A la hora 15 minutos y 38 segundos de sonar el bocinazo inicial, el meridiense Francisco Sánchez que atravesaba la junta de meta. El veterano corredor de 48 años ha estado a punto de batir el récord de la prueba ante la denta mirada de su familia. Cada día me sorprende, estoy súper orgulloso de él y para mí es mi faro, es mi lui y mi ejemplo a seguir. Ahmed Mohamed y Gabriel Hernández han completado el podio en categoría masculina, bajando ambos de la hora de 20 minutos. El campeón de la edición anterior, Borja Palomo, se ha tenido que conformar con un cuarto puesto. El fuerte ritmo y la capacidad de gestionar las cuestas han sido la clave para el atleta del Club Bomberos Melilla, que en la zona de la Alcazaba y la Playa Nueva conseguía escaparse de sus contrincantes. Paco increíble, a pesar de la edad que tiene siempre sorprende. Bueno, yo ya sabía que Paco iba a estar muy fuerte y este año mucho más que el anterior. Bien, bien, hemos salido más rápido que el año pasado, en los primeros kilómetros. Después nos hemos estabilizado y después he conseguido marcar los ritmos que yo me había propuesto, que era entre 3.30 y 3.36. La primera femina en llegar ha sido Yolanda Erika, con un tiempo de algo más de una hora y 35 minutos. Paula Creus y Chaui Mouloud han sido los campeones de la prueba de los 10 kilómetros. Los atletas rifeños han dominado los 5 y los 10 kilómetros. La carrera bien, porque yo siempre he preparado arriba, tenemos aquí una estructura de 1.500 metros arriba de la playa. No ha faltado una vez más a esta importante cita la atleta del Club Triathlon Santa Bárbara, Rafael Botello, que en esta edición ha tenido un acompañante en su especialidad, Eva Moral. Las carreras más especiales para mí, que el resultado, el tiempo no importa. Bueno, la verdad es que he disfrutado y he hecho un tiempo muy malo, no comparado con lo que tengo normalmente, pero bueno, el objetivo era ese. Pues muy bien, me ha encantado, el tiempo es fenomenal, la gente está borcada, hay mucha gente en todo el recorrido animando y la verdad es que es muy bonita. Más de 800 corredores inundaron las calles de la ciudad en la cuarta media maratón Ciudad de Melilla. Historias de superación, de esfuerzo, de alegría y de sufrimiento, y con un protagonista claro, las víctimas del atentado de París.